Los menos jovencitos, desde la comunidad, desde la calle, desde el parlamento, desde las gobernaciones, desde las alcaldías, desde el gobierno nacional, de haberlo acompañado desde el hogar, desde la familia. Tenemos la satisfacción de haber visto a un pueblo despertar bajo su rebelión eterna del 4 de febrero de 1992. Tenemos la satisfacción como generación de haber visto la construcción de este poderoso movimiento popular revolucionario y bolivariano. Y de haber visto sus distintas etapas, el movimiento bolivariano revolucionario 200. Hoy vi a Diosdado con una bandera del movimiento quinta república, recordando aquella gloriosa experiencia del movimiento quinta república. La ofrenda con el banderín del MBRRDO directo del movimiento bolivariano revolucionario 200. Y después de haber participado en la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran polo patriótico, los dos elementos vitales del eje de fuerzas políticas de la revolución bolivariana. Pero no solo es esa satisfacción. Si a PIP podría llamarse, pues, creo que se puede llamar así, la satisfacción espiritual, moral, ética, profunda, personal, colectiva. No solo es la satisfacción, sino que también tenemos la satisfacción colectiva, personal, espiritual, de haber sido leal a su legado después de su partida física. Y de haber roto el maleficio de la traición que marcó la historia de Venezuela por 500 años. Rompimos el maleficio de la traición y de la regresión y de la involución. Lo rompimos. Es un logro que debemos mantener, cultivar de generación en generación. Desde los más jovencitos hasta los menos jóvenes de edad biológica. Porque los menos jóvenes de nuestro movimiento revolucionario, siempre por su espíritu revolucionario, son tan impulsivos, tan enérgicos y tan optimistas como el más joven de los jóvenes de la juventud revolucionaria de nuestro movimiento socialista. Fernando Soto Rojas, no está presente. 88 años de juventud. Fernando Soto Rojas, 88 años de juventud. José Vicente Rangel, que partió recientemente, 90 años de juventud en su partida. Aquí está su hijo, Pepe Rangel. ¡Feliciente Juventud! ¡Feliciente Juventud! ¡Feliciente Juventud! ¡Feliciente Juventud! ¡Feliciente Juventud! ¡Feliciente Juventud! ¿Cuántos pronósticos hubo a la partida de nuestro comandante? Y creo que el imperialismo norteamericano, la vetusta Unión Europea, la derecha mundial, se dejaron llevar por pronósticos, por falsas promesas, y se embarcaron en una aventura hoy fracasada. Ocho años de lealtad. Ocho años de batalla. Ocho años rompiendo definitivamente el maleficio de la traición. Ocho años de acumulación. Ocho años de acumulación de victorias, de experiencia. Ocho años difíciles, dolorosos a veces. Ocho años más difíciles que otros. Pero también puedo decir, Ocho años de derrota aplastante a todos los planes de conspiración del imperialismo norteamericano, de la vetusta Unión Europea y de la derecha latinoamericana y la oligarquía venezolana. Ocho años de triunfo frente a sus planes de los enemigos de la patria. No es poca cosa decir estos ocho años. ¿Qué ven ustedes? Todos voltearon para acá a la vez. ¿Se cayó alguien por aquí? Ah, la pantalla. Están viendo la pantalla para verme mejor. Como el cuento de Caperucita. ¿Por qué tienes esa nariz tan grande?